El que va a jugar esta tarde por Copa Libertadores también es River. Va a estar disputando su partido de esquite ante el Cruzeiro en Brasil, en Belo Horizonte. El equipo de Gallardo por lo menos tiene que empatar con goles para avanzar a la próxima fase. Igualó 0 a 0 en el partido de ida. Recordemos que se perdió un penal Suárez en el último minuto. Suárez se tenía que llamar. Suárez. ¿Qué le pasó a ese Suárez? No se meta con la familia. Pumbando el penal a cualquier lado y lo privó a River de irse con ventaja a Brasil. Bueno, se define esta noche esa llave. Promete que va a ser un infierno el Mineirado donde juega el Cruzeiro. Así lo han expresado sus hinchas en las redes. Preparan un gran recibimiento y han difundido un video motivacional para el plantel. Que no viene jugando bien. Tiene posibilidades River de pasar y además es el campeón defensor. No olvidemos, River que le ganó la final a Boca de la Libertadores en diciembre. River, Cruzeiro, 19.15, la hora del partido del millonario, 21.30, el horario del tombantel Palmeiras.